¿Ves que estoy sentado aquí esperando una señal De tu calor, de tu sentir, orbitando en mi pensar Sin esperar, sin resistir, veo cómo pasa el tiempo En el lugar que me perdí, ahí te encuentro latiendo ¿A dónde vas cuando se acuerda el sol? ¿Cuándo me pierdo en tu calor? ¿A dónde voy cantando esta canción? ¿Cuándo me pierdo en tu calor? Las horas son una ilusión que me juegan al azar Cuando en tu luz hay sensación de que todo puede brillar En este mar, por descubrir, hoy me lleva al viento A naufragar, a prescindir de todo aquello que temo ¿A dónde vas cuando se acuesta el sol? ¿Cuándo me pierdo en tu calor? ¿A dónde voy cantando esta canción? ¿Cuándo me pierdo en tu calor? ¿A dónde vas cuando se acuerda el sol? ¿Cuándo me pierdo en tu calor? ¿Cuándo me pierdo en tu calor es interior? ¿Cuándo te conversas tampoco? Muy bien Muy bien Gracias por ver el video.